Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el CEO de Ferrari, Luis Camilleri porque él defiende a Sebastián Fettel y bueno, el CEO de la marca Ferrari salió en defensa del piloto alemán después de lo que ocurrió en Monza y bueno, como sabemos hace ya mucho tiempo que Fettel ha estado cometiendo errores bueno, desde el año pasado mientras luchaba por el título con Lewis Hamilton y bueno, volvió a cometer un error ahora en Monza en la reciente edición del Gran Premio Italia y bueno, espero que para el Gran Premio siguiente, el de Singapur y para los grandes premios que quedan de la temporada espero que Sebastián Fettel no siga cometiendo errores espero que Sebastián Fettel vuelva a ser el piloto luchador por el que siempre he creído ya que mi piloto favorito actualmente es la Fórmula 1 y bueno, así que espero que Fettel recupere su mejor nivel y confío plenamente en eso y con esto me despido, adiós, camifuera, chao